Miren, nos encontramos a una cuadra del mercado, a una cuadra y media, o ¿cuántas cuadras del Super Selectos? A media cuadra. A media cuadra del Super Selectos, lista para habitar esta casita de dos plantas, miren. Ajá. Esta es una casita de dos plantas. ¿Les parece que aquí tienen 39 mil, verdad, Gerardo? Sí, 39 mil. Bueno, quieren 39 mil. Por esta casita, ajá. Esta casita es apta como para una familia pequeña. Ajá. O alguien que quiera vivir en el mero centro de Izalco. De Izalco, en el mero centro está. Y miren, es de dos plantitas, no miren mucho. Ajá. Es pequeñita. Miren, miren como... Es para una pareja o para una familia de un niño o de dos. Tiene agua, tiene luz. Ajá. Es fresco, se siente. Y veamos aquí como está bien. Sí, veamos, vamos. Vamos. Vamos a entrar. Nos damos cuenta que tiene su portón ahí, va. Tiene su portón, sí. Tiene su portón. Nos damos cuenta que tiene su puerta de vidrio para la puerta principal. Ajá, puerta principal. Ay, qué bonito esto, ves. Y en su desayunadero. ¡Wow! Ah, entonces esta es la cocina. Tiene su desayunadero. Tiene su cocinita. Tiene su ventana, es bastante piquetera ahí. Ajá. Tiene su doble planta, y es blanca con café, porque me quede bonito. Ajá. Me gusta a mí porque siempre he soñado en ver blanco y café, tipo el banco de Cucatlan. Ajá, el banco de Cucatlan es blanco y café. Vaya, procedemos. Aquí tiene de... De desagüe, otra pila. De paso, este piso. Ah, de, 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 de ladrillo. Tiene doble pila. Tiene doble pila, doble lavandero. Doble pila. Ajá, ahí está el otro, ahí habrá ahí. Y quieren 39 mil, quieren. Vaya. Negociable. Poco negociable. Poco negociable. Poco negociable, vaya, 39 mil. Pero está bonita, Mauri, para ponerla tipo Airbnb. ¿Tiene su baño completo? Ah, sí, bien. Ya le tiene usted, Río. Ajá. Esto es para gente que, que quiera andar en el área de Izalco. Ajá. ¿Cómo se la puede, la puede mueblar? Sí, a mueblar que los muebles le faltan. Porque no, para su cocinita, una refri, un macro, güey, y la camita, listo. Sino una pareja que venga a disfrutar. Ajá. Ajá. De vacaciones nomás, pues. O una pareja recién casada, que viva, que viva por el área este también. También. O un par de novios que quiere iniciarse. Su vida. También. Y alquila también, ajá. O una familia numerosa también. También. Uno se acomoda, vos, a lo que, a lo que, a lo que puede, lo que tiene. Uno se acomoda, que es a unos siete hijos. En la, este, esta. La habitación. La única habitación. Sí, sobre todo la habitación. Por eso le digo. Ah. Que todo es más para Airbnb o una pareja, o una pareja con un niñito de unos meses. No, una pareja retirada también. Ah, también de la bosa. Ajá. Una pareja. Aquí el de la bosa lo puede comprar. Ajá. Mira ahí está, a ver. Con el lavamanos. Con el lavamanos, ajá. Sí, exacto. Mmm, ¿y este? No. Aquí tiene que irse como un régimen, miren. Ah. Hasta la iglesia, a ver, miren qué gran vista, miren. Hasta la iglesia de Izalco, miren. Eso es lo que dicen, miren. Cerquita del mercado. Cerquita del mercado. Estamos en Izalco, miren. Está. ¿Cómo se llama? Está. Cerquita del super selecto, cerquita de la iglesia. Ahorita vamos a ver, para que vea. Cerquita de todo. De todo, de todo. Y es como si estuvieran viviendo en downtown, en un lugar bien importante como, digamos, en lugares allá que no tienen este parqueo. Sí, no tienen, es cierto. Para el parqueo no tienen. Porque hay parqueo en la calle. Ah, ahorita les vamos a enseñar cómo los quedamos parqueados nosotros. Ajá, ajá, ajá. Y aquí les tomo, mira, de aquí. ¿De aquí? Sí, de ahí. Ay, sí, miren, ve qué vista más bonita, ve. Oye, acá también. Ah, va, ahí voy. Yo vine a la iglesia. Ajá, ahí está. Ah, sí, de aquí. Hasta la iglesia de Izalco. Miren, todo está cerquita. Ya vamos a ver que nos vamos a bajar. Y los vamos a llevar para que vean que está rectecito a todos los lugares bonitos de Izalco. El centro, el parque, la iglesia, el pupusódromo y todo eso, su accesibilidad. Entonces, tiene dos baños, cocina, su sala, comedor. Arriba tiene un medio baño porque no tiene ducha. Abajo tiene el baño con ducha. Y se entra por una servidumbre. Ajá. Del cual todos entran así. Todos entran así los propietarios de esta zona. Entra por una servidumbre y no hay parqueo. Se parquea en la calle con la calle. Sí. Tipo, tipo, tipo lugares así. Hay lugares que, ajá, que no hay, no hay. Hay lugares allá en Estados Unidos que no tienen parqueo también. Tampoco no tienen. Los, digamos, los que parquean así en las meras calles principales. Sí, no hay, sí, es cierto. Entonces, esta ciudad de Izalco, como ha crecido tanto, tanto y tanto y tanto, pero sí, estamos aclarando que es una servidumbre, ahorita la vamos a enseñar. Sí, ahorita la vamos a enseñar. Pero es una casa que, mire, esa es la área de la cocina. Yo les aseguro que yo aquí le acomodo una cama y aquí le estoy pegajito para la sala. O como uno quisiera. Uno se acomoda como puede y como quiere. Para dos cosas. Ajá. Para una familia pequeña, o para una familia recién casada, o para dos retirados. O para alquilarla tipo Airbnb. Sí, o para gente que viene así. Le va a vacacionar nomás, pero fresco es fresco. El que está ahorita está bonito. Está bonito porque andamos a media, mediodía en punto y está fresquito aquí adentro, mire. Una brisita que entra bien rica, mire. La siente. Y los colores. Y los colores, bien bonito, mire. Mire, sí, aquí es fresco. Ajá, no, hombre. Y si quiere también todo lo que es de la cocina, la pasa por esta área. Y ya se ve otro cuarto ahí. Si todo es acomodando, cada quien, los futuros dueños piensen, vea. Tiene su bonito portón de entrada. Tiene su bonito portón, ajá. Vaya, entonces nos vamos a ir a la servidumbre a mirar. Sí. Vaya, aquí queda la casa. Mira, ahí queda la casa. Hay vecinos para allá. Y aquí es donde todos pasan, mire. Aquí comparten la entrada. Ahorita vamos a enseñarles Cabal cómo es. Ajá. No, esta es la entrada, mire. Bien bonito, es bonito. Bien bonito, es, sí. Aquí no vamos a estar solos. Todo se siente en el mundo familiar, se siente, mire. Aquí no vamos a sentir solos. No, 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 no. Aquí vamos. Aquí no vamos a sentir acompañados. Ajá, ajá. Ahí está, aquí hay este puertón es para todas las personas. Ah, mire. Este puertón es para todas las personas de que viven allá adentro, ¿verdad? Así que aquí estamos. Ahí está el mercado, mire. Hasta el mercado, mire, para que vean, ve. Espéreme. Ese es el mero mercado de Izalco. Mire, para que vean que ahí está, mire. Así es. Todito, eso es el mercado. Es el mero mercado y por ahí está el super selecto, ¿verdad, muchachos? Sí. Sí, aquí a la... Ahorita vamos a ver. Y aquí está, esta es la entrada para entrar a la casa. Uno de los vendedores del equipo de William. Ajá. Tu nombre es el teléfono que quieren llamar aquí. Ah, y se pueden comunicar al 76, 90, 44, 10. Vaya, está. Oscar Morán. Ajá. Ahorita vamos a... Aquí está el carro de nosotros. Ahorita vamos a recorrer para allá. Todos los que viven aquí, así se parquean, mire. Así, cada quien en su área de enfrente de la propiedad. Vaya, mire, Gerardo es el otro compañero de trabajo o parte del equipo de trabajo de William y él va a dar el número porque quieren llamar a él por esta linda propiedad de 39,000 dólares. Ajá, de ese número. El número es el 6153 7095. Vaya, ahí. Sí, ahorita vamos allá a enseñarles dónde está el super selecto y el mercado que ya les mostré, ¿verdad? Bueno, entonces dejamos aquí. Ahí es la entrada para esta casa. Cabe contactarles que esa es una entrada para todos los que han comprado ahí. Para todos los que viven ahí. Vamos a seguir al carrito porque es el de los muchachos, ¿verdad? Y allá en el frente puede ver el mercado de Izalco. Y les vamos a llevar a donde está el super selecto, ¿verdad? También que está aquí a la esquinita. Aquí es acto como para no depender de un carro. Ajá. Sí, porque aquí no necesita, mire. Aquí es acto solo para vivir. Aquí es acto solo para vivir. Desde el mercado, sí, solo para allá, para vivir, pues. Sí. Ajá, no... Aquí es acto de un lugar, actos para no tener dependencia de carro, etc. Ajá. Se va para el mercado. No, pero si lo tiene también lo puede parquear así como están las otras personas. Se va para el selecto, pues va para el parque, se va para la iglesia. Mira, pues. A pie. A pie. Miren qué bonito. Y 39 mil dólares están pidiendo por esa casita. Que ya está lista solo para amueblar. Aún está el super selecto, dijeron. En arriba. ¿A dónde? En arriba. Vaya, mire, ve. No, hombre, si está en la esquina de la iglesia. Ah, mero centro. No, hombre, cabal, mira, ve. Ah, pues y la van a comprar. Mira, ve, ahí está la iglesia. Allá, allá está el pupusódromo. Ay, no, hombre, a pie se viene. Hay muchas razones para comprarla. ¿Qué? Lo hicieron los muchachos, no los va a perder. Ah, vaya. Hay muchas razones para comprarla. ¿Qué que llevo ahí? Ajá. No, usted llévelo vigilando, porque no lo vaya a perder. Vaya, mire, ve. El pupusódromo, mire, en el parque. Por 39 mil dólares. Tres, no, hombre, se viene a pie. Un poco negociales, pero bueno, usted trate ahí. Ajá. A ver qué tal, va. Sí, ahí está, está el pupusódromo. Mire, ve de Ixalco. Ay, no, hombre, sí. Ah, está cerquitita. No, hombre. Exacto, mire, niña Dina, esto volado. Es volado, sí, está bonito como por una pareja de retirados. Una pareja de retirados que ya no quiere saber del mundo. Que conozca el ambiente de Ixalco. Ajá, ajá. Porque Ixalco tiene su folclórico aquí. Sí. Aquí las fiestas, las fiestas de aquí son diferentes de muchos lugares. Sí, son diferentes. A las profesiones de Semana Santa. Ajá. Y aquí está la Ixalco sin gracia y la cultura original del pueblo salvadoreño. Sí. Aquí todavía lo conservan, don Mabrio. Aquí queda este videíto de aquí. Nos vamos a ir yendo desde esta linda y hermosa propiedad. Que está aquí en Ixalco. 39 mil negociables. Ahí comuniquense a los números de teléfono de estos muchachos que son encargados. Deja el suyo. Pues ahí también lo deja. 38 67 81 62. Vaya, está bueno entonces. Pero ya vio usted qué cerquitita está. Bye. No, porque quieren preguntarnos algo. Yo le digo de verdad. Bye, está bueno. Bye. Bye. Bye.